Hola, buenos días a todos, bienvenidos sean todos a hoy. Muchas gracias a todos los jóvenes y todos los padres que pudieron ir ayer a la conferencia de jóvenes en Cleveland. Nada más para que se preparen para julio 30, si quieren invitar a más jóvenes, más familiares. Está creciendo y se está poniendo muy bonito. Si gustan ponerse de pie para hacer una oración antes de empezar. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, gracias por un día más de vida que nos has permitido estar aquí. Gracias, Padre, porque siempre nos cuidas y nos proteges, Señor. Gracias por todas sus bendiciones, Padre Santo, porque nosotros creemos en ti. Tenemos fe en ti, Señor, en que tú nos vas a ayudar y nos vas a librar de cualquier mal. Gracias, Padre Santo, por esta semana que va a venir, que nosotros creemos que va a ser victoriosa y va a ser llena de bendiciones. Gracias, Padre Santo, abre nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para entender más tu palabra. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. ¡Gracias! Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos Eres el camino de la verdad Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda adoración Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos Eres el camino de la verdad Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reina No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reina No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reina No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reina Rey de reyes Te adoramos, poderoso y majestad Eres el camino de la verdad Rey de reyes Te adoramos, poderoso y majestad Eres el camino de la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reina No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu reina A tu poderío y tu majestad A tu poderío y tu majestad Y para siempre tu reina Y para siempre tu reina Y para siempre tu reina millió Oxo O To ора Mira Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagoso Señor Llenas del lugar de tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagoso Señor Llenas del lugar de tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí Un aplauso fuerte a nuestro Dios y salud de alguien en esta mañana Así de lejitos, ya se puede, cerquitos también, pero bueno Qué alegría verlos en esta mañana, todos sus lugares Gracias por nuestro equipo de alabanza y de oración Que el día de anoche fueron con nosotros O fuimos con ellos a la reunión de jóvenes Queremos, mi esposa y yo, agradecer a todos los padres Que tomaron lugar para llevar a sus jóvenes a esa reunión Yo sé que fue en Cleveland, yo sé que el gas está caro Todo lo demás yo lo sé, pero vale la pena Diga conmigo, vale la pena Vale la pena porque esa es la generación que estamos levantando Y que estamos enseñando para que tomen nuestro trabajo En un futuro cercano Así que padres, gracias a todos los que fueron A los que no pudieron esta vez La próxima es una cada mes Y la próxima va a ser en Centro Cristiano Aquí en el 45, en frente de Galio de Fónico Así que ahí no va a haber excusa Va a ser en julio 30 Y queremos hacerlo más temprano Para que los jóvenes tengan más oportunidad De compartir con otros jóvenes Así que gracias Y a todos nuestros jóvenes que fueron Pues especialmente el grupo Lo hicieron muy bien Participaron muy bien Y damos gracias a Dios por ello ¿Están felices en este día? Yo estoy feliz Tengo mucho que agradecer Agradezco eso Agradezco la participación También agradezco a todas las hermanas Que se lucieron festejándonos el día del Padre La semana pasada Gracias, todo estuvo muy rico ¿Verdad señores? Acá que me acompañan Hay dos o tres Pero cuatro o cinco Pero gracias a todas las hermanas Que participaron Y nos celebraron el día del Padre Lo agradecemos con todo el corazón Antes de que salgan los niños Hay una oración especial Que nos han pedido Por una bebita de diez meses Se llama Evelyn Y vamos a orar por ahí Ella necesita Entiendo un trasplante de hígado Es lo que necesita ella ¿Por qué no se pone en pie? Oramos por Evelyn Para que Dios haga un milagro Y encuentre en ese donante Y Dios De la manera que Él Quiera hacerlo Haga el milagro Padre amado Oramos por Evelyn En este momento Y te damos muchas gracias Porque sabemos que Tú eres Dios Todo poderoso Y en este momento Señor Agradecemos Tu poder milagroso Para obrar en Evelyn Ella necesita Esta bebita Necesita un milagro Y nosotros creemos en milagro Y nosotros agradecemos El milagro para Evelyn Como si ya estuviera hecho Nosotros te damos gracias Como que ya está hecho Porque creemos que eres Un Dios todo poderoso Que ya ha sobrado Este milagro En la vida de Evelyn Gracias Señor Por ayudar a los doctores A encontrar El donante Que ella necesita O hacer el milagro Señor En ese hígado Porque nosotros sabemos Que para Ti Nada hay imposible Y nosotros Damos gracias Señor Porque escucharemos Un buen testimonio Del milagro Que has hecho En esta bebé En el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos Amén Gracias Tómen sus lugares Hoy es el último domingo Del mes Los niños no tienen clase Pero si tienen día De recreación Así que bueno Les pedimos que pasen Gracias a los jóvenes Que nos ayudan Para participar con ellos Están muy calientes afuera A ver si podemos hacer algo Ahí adentro Para que no tengan Que estar En ese calor Bueno Lo dejamos que pasen Entonces Le agradecemos A Dios Y agradecemos A todas las maestras Que hoy tienen Un día de descanso Y pueden estar acá Con nosotros Y bueno Eso es siempre Una bendición Si me escuchan Me escuchan bien ¿Escuchan? ¿Todo bien? Ahí en la cámara ¿Se registra acá? Perfecto Ok Eso es lo que Damos la bienvenida A todas las personas Que se conectan A través del internet Y hemos visto Especialmente los viernes Gente de muchos lugares Desde Canadá Desde Cuba A México A Perú Y no recuerdo Donde está La otra Uruguay Gente que se ha estado Conectando A los cuales Les mandamos Un caluroso Saludo En Cristo Entendiendo Lo que ya somos En Él Y siempre Con el deseo De que Podamos crecer Muy bien Déjame tomar agua Antes de que me pongas El reloj Porque anoche Me andaba Ogano Ahora sí Si te dieran A escoger Entre Bendición O milagro ¿Qué escogería? Muchos de nosotros Digamos Yo necesito un milagro Así como el genio De la lámpara Es que si tuviera Un milagro De pronto Me sacaría La lotería De pronto Tendría un montón De dinero De pronto Tendría Muchos carros Tendría una casa Grande Pero Lo que tenemos Que entender Es que Bendición Es Mucho Mejor Que el milagro Porque Milagro Es algo Que Dios Hace Y gracias A Dios Por los milagros Hay muchas veces Que necesitamos Un milagro Y hay mucha gente Que necesita Un milagro Pero lo que Tenemos que Entender Es lo que Significa La vida De bendición Hoy Empiezo Una serie nueva Aquí en Los domingos Y va a ser Varios domingos Que vamos a estar Hablando de esto La serie se llama La vida de bendición Yo espero que no te No quieras Perderte Una de estas series Porque es La vida De bendición Pero Hoy Quiero hablar De El tema Que titule Entendiendo La bendición Puedes decirlo Conmigo Entendiendo La bendición Entender La bendición Es Entrar Dentro De Lo que Es La bendición Vivir Con la bendición De Dios Y luego Desde ahí Empezar Para vivir Nuestra vida Con ese Entendimiento Vamos al punto Número uno Que es La bendición Ese es el primer punto Que es La bendición Nota que no Estoy diciendo Las bendiciones Porque Bendiciones Y bendición No es lo mismo Hay Diferencia Y acá lo vamos a ver Pero aquí Que es La bendición Primero Vemos Lo que la bendición No es La bendición No son Cosas No es Son carros No son Casas No es dinero Puede incluir Eso Pero no lo es Puede venir Todo eso Con la bendición Pero eso No es la bendición Pero aunque No son cosas La bendición Es superior A cualquier Milagro Diga conmigo Superior A cualquier Milagro Vivir Con la vida De bendición Es mucho más Grande Que Vivir De milagro En milagro ¿Cuánto les ha tocado Vivir así? A mí me ha tocado Vivir De milagro En milagro Es como vivir De cheque En cheque O sea Que me está faltando Y luego de repente Zas Entra Entra El dinero Que necesitamos ¿Alguien anda ahí? ¿Sí ha andado por ahí? Yo he andado ahí No se crea que no Yo también Y uno dice Wow Gracias a Dios Por este milagro O Gente que dice Ay No 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 Tengo Comida Y luego viene Alguien le trae una bolsa Y dice Y gracias a Dios Por Por este milagro Pero no fuera mejor Si nunca nos faltara comida Si no fuera mejor Si nunca nos faltara dinero ¿Verdad que es mejor? Esa es la vida de bendición La vida de milagros Es donde Constantemente Te está llegando Pero porque Hay necesidad En tu vida Porque para que haya Para que haya Un milagro Se necesita que haya Una necesidad O una crisis Por ejemplo Que una persona Este Enferma Que tenga una caída Que tenga un accidente Que De pronto le falte todo Necesita un milagro Pero La vida de bendición Es diferente La bendición Es el poder Y el principio De la vida De multiplicación Dios quiere Que nosotros Vivamos En multiplicación No en resta Ni en división Pero en multiplicación Que Que se vaya Aumentando Todo lo que es Tu vida Tu sabiduría Tu entendimiento Tu amor Tus bienes Tu familia Todo En la vida De multiplicación Mira en Génesis Capítulo 1 Los versos 27 Y 28 Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen De Dios Lo creó Como nos creó A su imagen Quiere decir Igualito Así nos creó Hay gente Que te ha dicho No Tú eres bien feo No te creas No les creas Tú eres A imagen De Dios Ahí dice A imagen De Dios Los lo creó Y luego nota Lo que dice Varón Y hembra Los creó Así es que Ni el varón Es más Que la mujer Ni la mujer Es más Que el varón Sino que nos Crió Igualitos Hombre Y mujer Nos crió A imagen Y semejanza De él Verso 28 Y Los bendijo Dios ¿Qué hizo Dios? Los bendijo Diga Somos benditos Ahora Nosotros sabemos Que esa bendición Se la dio Al hombre Que es Significa Al ser humano A la raza Humana Antes De que Adán Cayera Esto es En la eternidad Cuando Dios Nos creó A imagen Y semejanza De él Pero ya Nosotros sabemos Que aunque Adán Cayó Y toda la humanidad Cayó Vino El segundo Adán Que es Cristo Amén Y que Cristo Vino A restaurar Esta bendición Que Dios Quería Que la humanidad Viviera Los Bendijo Pero para bendecirlos Te enseñaba La semana pasada Dios Tuvo que decir Los bendijo Y dijo Fructifiquen Y multipliquense Llenen la tierra Y Sojuzquenla Sean los señores De ella Ustedes Sean la autoridad Ahí es lo que Le estaba diciendo Pero este señorío No es Para unos Con otros Este señorío Podemos señorear Sobre todo Menos sobre el ser humano Señoreamos sobre todo Menos sobre otros humanos ¿Por qué? Porque todos los humanos Somos hechos A la imagen Y semejanza de Dios Y luego dice Y señoreen En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra Por eso Adán Debía de haber señoreado Sobre Eva Sobre la serpiente Que se arrastraba Sobre la tierra Pero no señorearon Sino que dejaron Que les venciera Entonces ¿Qué? Estamos viendo ¿Qué es la bendición? En este primer punto La bendición O vivir en bendición Significa Ah, y déjame aclarar esto Tampoco es Como cuando íbamos a un culto Bien avivado Y decíamos No hombre Salí pero con una bendición ¿Y por qué decíamos Salí con una bendición? Porque había habido Mucho gozo Estaba súper contento Me oraron Me caí Me echaron aceite Me echaron agua Y entonces Ay, voy Voy rebosando De gozo Pero Pero ese es gozo Como Como del Cuerpo Del alma Y este gozo Es el gozo Del espíritu Este es Saber Entender Que yo vivo En bendición Aunque no vaya A ningún culto Donde esté avivado O todo lo demás Yo vivo En bendición Diga conmigo Vivo en bendición Entonces Vivir en bendición Significa Fíjate esto Que aquí es muy importante Tener El favor De Dios Todos los días Todo el tiempo Es El favor De Dios El que causa Que uno dice Oye Me salió muy bien Fui a la entrevista Y mira Se portaron muy bien Fui a hacer el trabajo Y me salió muy bien Fui a cierto lugar Pero todo estaba En su lugar Todo estaba Muy bien Eso Mi amada Familia Se llama Tener El favor De Dios Y El favor De Dios Es Vivir en bendición Ya les dije Que Al contrario De la vida De bendición Recibir un milagro Es porque De plano Tienes una crisis Que hay que solucionar Por ejemplo Un matrimonio Que dice Ay Nuestro matrimonio Está Está deshaciéndose Necesitamos un milagro Y si Dios hace milagro Pero otra vez Repito No sería mejor Que tu matrimonio Funcionara bien No sería mejor Que todo estuviera Tranquilo Todos estuvieran En paz Y ese Estar en paz Precisamente Es La vida De bendición Entonces Aunque recibir Milagros Sea bueno Casi que te estoy Desanimando A buscar milagros Porque quiero Que vivas En la vida De bendición En la vida De bendición Una vez Le dijeron A una sobrina Mía Que quieres Que te regalen Pues no sé Porque ya tengo Todo Esa es la vida De bendición Que tu puedas decir Pues si ya tengo Todo No estoy Necesitado De nada Si me ahogas un poquito No se vaya a subir De repente El micrófono El volumen Porque siento Que si me muevo Me va A A pillar Entonces Yo quiero Que tu aprendas A vivir En la vida De bendición Y descubrir Que la vida De bendición Es mayor Que vivir Recibiendo Milagros Y créeme Que yo he visto Milagros Yo he visto Milagros Una vez Estaba con mi esposa Recién nuevecitos Tendríamos Dos meses De De haber Aceptado a Cristo Íbamos para México Íbamos a levantar A una hermana De la congregación Que se iba a ir Con nosotros Y cuando llegamos Tirada En una colcha En un rincón Estaba una señora Cuarto medio oscuro No sé por qué No estaba en la cama Yo pienso que sí tenía cama Pero Pero Porque estaba en una colcha No sé Pero estaba con un dolor Terrible De muela Y Ay ya Pero no era la que íbamos a llevar Era la hermana de ella Y entonces ¿Qué le pasa Mientras cargamos Las maletas Dice ¿Qué le pasa? Ay es que tiene un dolor Terrible De muela Ah pues vamos a orar Dije yo Chiquillo Dos meses De convertido Pues vamos a orar Y le pusimos manos Y oramos Y gracias Señor Por un milagro En el nombre de Jesús Bueno Pues ahí la dejamos Seguimos cargando Las maletas Para cuando Acabamos de cargar La señora Se había levantado Fíjese que ya se me quitó Gracias a Dios Ese es un milagro Pero Después Uno crece En la vida Y uno dice ¿Y por qué no Ocurren Todos estos milagros Que yo he visto? Porque Dios quiere Que crezca Diga conmigo Quiere que crezca Y quiere que crezca Es que Vivir la vida De bendición Es mucho mejor Que vivir De milagro En milagro Vamos al punto Número dos ¿A quiénes Ha Bendecido Dios? Porque acá se trata De la vida De bendición ¿A quiénes Ha bendecido Dios? Leamos Efesios 1 3 Por favor Dice Si lo puede leer Conmigo Bendito Sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Y ahí está la clave ¿Qué dice? Que Nos Bendijo Ya Dios Nos bendijo Y nos bendijo ¿Cómo? Con toda Bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Hay gente Que Me ha dicho Bueno Pero Esta es Esta es la bendición Allá En los lugares Celestiales Una vez le dijo Una mamá A su niña Mira hija Tenemos que servir A Dios Porque Dios Nos bendice Con muchas Cosas Y cuando Lleguemos Con él Nos va a dar Todo Y esa niña Pachanclas Porque ella Veía que Cristo andaba En sandalias Y dijo Pues seguro Que Cristo anda Así allá Y pachanclas Que nos va a dar Pero Vivir en la bendición Cuando dice Nos bendijo Con toda La bendición Espiritual Es Tener Acceso A todo Lo que Dios Le dio Acceso A Cristo Nada más Lo declaró Rey de reyes Y señor de señores Y lo hizo Heredero de todo Y luego Al bendecirnos A nosotros Con toda La bendición Espiritual Es Que todo Lo que le dio A Cristo Nos pertenece Nosotros No hemos aprendido A apropiarnos De eso Pero nos pertenece Pero si no hemos aprendido Diga conmigo Podemos aprender Podemos aprender Entonces Lo que hay que aprender Aquí es que ¿A quién ha bendecido? Dios ya nos bendijo Ya nos ha bendecido Y esa En esa bendición Espiritual Todo Está Disponible Yo quiero que grabes Eso en tu mente En la bendición Todo Está Disponible Cuando digo Disponible Quiere decir eso Gente que dice Pero yo no lo Tengo Yo no lo veo Yo no lo he Tomado Bueno Es que Disponible Cuando hay algo Disponible ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer Querer ¿No? Querer ir A tomar eso Que está disponible Encaminarse A tomarlo Y ultimamente Tomarlo Porque son pasos Si me entiendo Lo disponible Pero que tengo que Hacer lo mío Pero el punto era ¿A quién? ¿A quiénes Ha bendecido Dios? Vamos a leer La escritura Porque yo te puedo decir Pero tú tienes que Saberlo Porque la escritura Te convence Que sí Que así es Dios Ha bendecido A todas Las naciones ¿A cuántas? Todas Las naciones De la tierra Yo no sé Si incluye Marte Saturno O lo demás Pero por lo pronto Sí sé Que todas Las naciones De la tierra Génesis 22 18 Vamos a leer Tres escrituras Nada más Que nos den luz Sobre esto Génesis 22 18 Dice Le dijo Dios A Abraham Que es El Padre de la fe Porque tuvo fe Y entonces Padre de todos Los que tenemos fe En ese sentido Le dijo En tu simiente Todos digan Simiente Simiente ¿Qué entendemos Por simiente? Simiente ¿Otra palabra Para simiente? ¿Mande? Base 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 Ah Base Fundación Simiente A ver Otra palabra Dentro de Descendencia Diga Semilla Simiente Es Semilla Una semilla Algo Que Que iba a salir De él Que iba Que estaba En simiente En semilla Pero que iba a brotar En tu simiente Serán Benditas Todas Las naciones De la tierra Y ya desde acá Le aclaro Que la Biblia dice Y más luego Vamos a leer Que dice Que el verso No dice En tus simientes No es como hablando Como hablando de muchas Como hablando de muchas Descendencias Sino dice Una Y esa descendencia Esa simiente Era Cristo Estaba hablando Estaba hablando de Cristo Así que cuando Dios Le dice a Abraham En tus simientes Serán benditas Todas Las naciones De la tierra Le estaba diciendo En Cristo Que va a venir De ti Serán benditas Todas Las naciones De la tierra ¿Cuántos se alegran De eso? Yo me alegro Yo me alegro Entonces dice ¿Por cuánto Obedeciste A mi voz? Leamos Gálatas 3 16 Por favor Ahora bien A Abraham Fueron hechas Las promesas Y a su simiente Note aquí Lo que le acabo De explicar Y a su simiente No dice Y a las Simientes Como si hablase De muchos Sino Como de uno Y a tu simiente Diga conmigo La cual Es Cristo ¿Cuál es la simiente De Abraham? Cristo Y Cristo Es quien Iba a bendecir A todas Las naciones Y Ahora Tomándolo En el contexto Correcto Cristo Ya Ha Bendecido A todas Las naciones También en Gálatas 3 37 Al 39 Gálatas 3 37 Al 39 Porque Todos los que Han sido Bautizados En Cristo Déjeme decirle Aquí no habla De bautismo En agua Yo sé que Este verso Se usa Cuando se bautiza A alguien En agua Pero aquí no habla De bautismo En agua Ahí dice Bien claro Pero es lo que Lo tomamos Por otro lado Ahí dice Todos los que Han sido Bautizados ¿En qué? En Cristo Este bautismo Es en Cristo Que es el que Nos toca ahora Es el que Toca en el nuevo Pacto Es el que Toca en esta Verdad Que estamos Abrazando Todos los que Han sido Bautizados En Cristo De Cristo Están Revestidos Quédate ahí Un momento Por favor Este Bautismo De Cristo O en Cristo Amados Yo lo A mí me gusta Explicarlo así Bien sencillo Hubo un Bautismo En Adán O sea Haber sido Todos Metidos Dentro de Adán Y dentro De Adán A todos Lo que hizo Adán Nos condenó A todos Porque todos Estábamos Bautizados Metidos En Pero vino Cristo Y Dios Nos bautizó En Cristo O sea Nos puso En Cristo Porque esto No es algo Que nosotros Hacemos Nadie de nosotros Pueden decir Ah yo me voy a poner En Cristo No podríamos Dios Nos puso En Cristo Que la Biblia Dice que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo Al mundo Él nos puso Él nos puso Ahí Entonces este Bautismo Es así En Cristo Y ya no hay Judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos Ustedes Son Uno En Cristo Jesús Y Si ustedes Son De Cristo Fíjate lo que dice Pero ese Y si ustedes Son de Cristo No está como Como metiéndote Duda Al contrario Lo que te está Diciendo es Si Si de verdad Reconocen Que Dios Nos puso En Cristo Si ustedes Alcanzan A reconocer Si Estamos En Cristo Eso es lo que Está diciendo Si ustedes Son de Cristo Ciertamente O de verdad Linaje De Abraham Son Y Herederos Según La promesa ¿Cuál promesa? La que Dios Le hizo a Abraham En tu simiente O en tu descendencia Cristo Serán Benditas Todas Las familias De la tierra ¿Cuántos dicen amén? Llegamos al tercer punto Y vamos Terminando La bendición Es Eterna ¿Cómo es la bendición? Es eterna Esta no Se anda acabando Tampoco Dios No la anda Quitando Porque Dios no es como Como que dicen Como que Que da y luego quita Como dice el dicho ese Pero Dios No da y quita Así nos enseñaron Cuidado Te quita Dios La bendición Es que no conoces A Dios Dios no anda Haciéndole así La bendición es eterna Génesis 12 1 al 3 Vamos terminando Génesis 12 1 al 3 Por favor Y vamos a leer Y vamos a leer también A tres escrituras Que nos van a ayudar Pero Jehová Había dicho A Abraham Aquí todavía no tenía La H Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Verso 2 Y haré de ti Una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición Bendeciré A los que te Bendijeren Y a los que te Maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas Las familias De la tierra Mire Hay gente que dice Está muy Muy clavada Con el pueblo De Israel Dice no Porque Dios Le dijo a Israel Que bendeciría A todos Los que le bendijeran Y que maldeciría A todos Dios nunca Le dijo a Israel Se lo dijo a Abraham Y Abraham Era Estaba hablando De Su simiente Y Y los que su simiente Iba a bendecir Entonces en este sentido En vez de decirle eso A Israel Se lo está diciendo A la simiente De Cristo A la descendencia De Cristo ¿Quiénes son La descendencia De Cristo hoy? Diga Nosotros Dígalo como que lo cree Dígalo como que almorzó Nosotros somos Esa Descendencia De Cristo Y Y Y Y no digo esto Para que Ay vas a verte Va a caer chicharrón Por andarme maldiciendo No Porque nosotros No somos De los que andamos Maldiciendo a la gente Nosotros Bendecimos A la gente Amén Entonces Era 12 Del 1 al 3 Y luego Gálatas 3 6 al 8 Son 3 Versos también Así Así Abraham Dio a Dios Y le fue Contado por justicia Versos 7 Sepan por tanto Que los que son De fe ¿Quiénes son de fe? Los que creen en Cristo Los que tenemos fe Los que son de fe Estos son hijos De Abraham Verso 8 Y la escritura Previendo que Dios Había de justificar Por la fe A los gentiles ¿Cómo nos justificó? Por la fe No es de las obras No son los ayunos No son las cosas Que tú logres hacer Por la fe A los gentiles Dio de antemano La buena nueva A Abraham Diciendo En ti Serán benditas Todas Las naciones De la tierra Y por último Leemos Gálatas 3 14 Por favor Para que en Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcanzase A los gentiles A fin de que Por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu La promesa del Espíritu Es el Espíritu Santo Así que Las bendiciones Amada familia Estoy terminando Las bendiciones Son cosas Palpables Esas son las bendiciones Pero yo aquí Estoy hablando De la bendición Hay gente que dice No me han llegado Muchas bendiciones Me llegaron Buenos trabajadores Me llegó Un casa Me llegó Un carro Son bendiciones Pero la bendición Es distinta La bendición Es algo espiritual Y es algo eterno Es algo que portamos Dentro De nosotros La bendición Que hoy tenemos No viene Por Por nuestras Obras No viene Siquiera Por nuestra Obediencia No se me Asuste Sino viene Por la obediencia De Cristo Porque Cristo Obedeció La bendición Nos ha llegado A nosotros Yo sé Que nos Que nos Enseñaron Que Que nosotros Teníamos que Obedecer Pero Mire No sé cuántos Se acuerdan Algunos jóvenes Ni saben Qué es esto ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Un cassette Y este cassette Estaba ya grabado Pero los que éramos listos Le poníamos un pedacito De tape Aquí ¿Cuántos se acuerdan De eso? ¿Para qué le poníamos El tape? Para volver a grabarlo ¿Verdad? Entonces Este Hade cuenta Que era Es nuestro cassette Dentro de aquí Hay que volver A grabarlo Eso es lo que se llama Renovar Nuestra mente Lo que nos Dijeron Hay que Renovarlo Porque ahora Hay que Renovarlo A lo que dice La palabra De Dios La bendición De Dios Amados Es incondicional Y es irreversible Y es Eterna ¿Cómo es? Dígalo conmigo Incondicional Irreversible Y eterna Así es la bendición Y uno dice ¿Pero será? ¿Qué yo he hecho? No sé Es que no es lo que Tú has hecho Es lo que Cristo Hizo Abraham Abraham No hizo Nada Abraham Dios Lo escogió Y le dio La bendición Y a nosotros Dios Nos escogió En Cristo Así que la bendición Es incondicional Es incondicional Es incondicional Jesús Y ya Yo espero Espero que Que hayas entendido Ese tercer punto Forzao Seguro que la bendición No me va a llegar Porque pues Mira Andado medio Flojo Así Medio ¿Sabe lo que? Flojo en el Salvador Es una palabra mala Pero flojo Es perezoso Así Aragán No sé Cómo decir Pero en México Usamos mucho Esta palabra Entonces Pero la bendición La bendición Que Dios Nos ha Dado Es así De segura Porque no depende De nosotros A Dios Le plació Dárnosla Y si a Dios Le plació Dárnosla ¿Cuántos se alegran? Pues Dios No la dio Hermano Lo que hay que hacer Es agradecerla Y decirle Gracias Señor Que nos otorgaste Esta bendición Yo sé Que muchos A muchos Nos enseñaron A ganarnos Esa bendición Pero Acuérdate del cassette Hay que renovar Renovar Con lo que dice La palabra No te fíes Solamente Por lo que dice El hermano Medina No Yo estoy aquí Para decirte Lo que yo sé Lo que yo creo Lo que yo he aprendido Pero tú Compruébalo Con la palabra Que la palabra Te hable Y tú creas Porque ves Que la palabra Dice Que así es Y cuando lo veas En la palabra Renueva Ponle tape Al cassette Y entonces Graba otra vez Y di Dios me bendijo Dios me otorgó La bendición Soy bendecido De Dios Si, si lo acepto Lo toma Lo cree Vamos a aprender Vamos a aprender Su ganado Pero esa bendición La bendición Que dio Abraham Que dio Abraham Y luego pasó A Cristo Y ahora De Cristo Ha pasado A todos Los que creemos En el Que acá Son todas Las naciones Dele un aplauso Fuerte De Dios Todas las naciones Le pertenece Le pertenece Le pertenece Esta bendición Y todo Lo que Nuestro trabajo Es despertar Abrir los ojos A toda esa gente Que aún no lo sabe O que todavía Se anda ganando La bendición Y decirles Ya estamos En otro En otro Tiempo Dios se ha revelado Que ya la bendición Es nuestra Les amo Con todo el corazón Jaime me va a pasar Y dar Los anuncios Gracias Sí, bueno Este pastor De veras Nos sorprende ¿Verdad? Nos sorprende Más que nada Porque es muy preciso En su En su estudio Para que Nosotros aprendamos Día a día Qué buena Qué buena Predicación Se aventó hoy Entendiendo La bendición No estamos En contra De los milagros Que existen No estamos En contra De eso Pero Es mejor Cuando nosotros Comprendemos Que Podemos tener Una vida De bendición Sí Entonces Este Gracias Gracias a todos Porque Nos A los A todos los hombres Nos Nos Dieron Un Muy buen Día Del padre Se les agradece De todo corazón Y Y me atrevo A decir Que a nombre De todos Los papás Nada más Que yo Si me pulí Ahí Verdad Que me Pille en la Silla Enfrente Para las Mañanitas Pero de ahí Es más De veras Se los agradecemos Mucho A todos Los que Los que Cooperaron Algo Algo Que me Llamó Mucho La Atención De De lo Que Acaba De decir El pastor Es de que El bendijo Pero Nos dijo La semana Pasada El pastor También Bendijo Con su Voz Y Eso es Importante La Toda La Biblia Es Inspirada Por Dios Cuando Nosotros Creemos En eso Que es Inspirada Y Nosotros La aplicamos Pero También Con nuestra Voz Nosotros Somos Parte De él Y Como Parte De él También Podemos Bendecir El pastor Lo dijo Muy claro Es decir Bien Correcto Este Respecto A lo Del viernes Este Espero Que se hayan Podido Conectar Este Sigue Continua Con la serie ¿Verdad? Todavía De cuerpo Alma Y espíritu Está muy Muy interesante Yo no lo pude No lo pude Escuchar En vivo Pero si lo Escuché Después Repetido Pero Hablo Muy Muy Preciso En este Especto En los Sentidos Que Anteriormente Las Personas Cuando Iban A los Cultos Ellos Querían Sentir Pero Más Sin embargo El espíritu No seguía Por el Sentir Seguía Por el Conocimiento Por la Convicción Así como Pablo decía Yo de aquí Nero soy Y no me mueven Entonces Cuando nosotros Tenemos esa Confianza Esa Fe No es la Fe de Nosotros Es la Fe de Él Pablo Era todavía Un poquito Más Podría decir Que más Adelantado Que los Apóstoles Porque Él decía Ya no Vivo Yo Sino Que Cristo Vivía En Él Y la Expresión No era De Pablo Era Del mismo Cristo Pero Recuerden Que Cristo Ya había Muerto Entonces La Expresión Es De Cristo Entonces Cuando nosotros Nos conectamos Empezamos A entender Hoy el Ejemplo Lo puso Con un cassette El Pastor Pero También Hay otro Pequeño Pequeño Ejemplo Que ojalá Les Les Ayude Todo Es con La Finalidad De que Crezcamos Todos Todos Y Absolutamente Todos Que No Puede Ser Lleno Nadie Si No Quitamos Los Apegos Lo Que Nos Hayan Dicho Las Cosas Equivocadas Porque Nos Pueden Decir Mi Papá Mi Mamá A lo Me Dijo Algo Equivocado Y Si Yo Lo Estoy Repitiendo Hoy Yo Tengo Un Vaso Lleno Mi Mentalidad Llena Y Necesito Entender En base A La Escritura En base A Lo Que Es Inspirado Por Dios Y De Esa Manera Nosotros Vamos A Tener Un Crecimiento En Que En Que Crecemos En Que Cuando Hay Dificultades Aunque Todo Se Vea Muy Fuerte Ya No Vivo Yo Sino Cristo Es El Que Se Expresa En Este Cuerpo Entonces Les Animamos A Que El Viernes Se Conecten Es Por Un Por Un Crecimiento De Ustedes No Estamos En Contra De Los Milagros Como Lo Que Acaba De Decir El Pastor Pero Si Es Bueno Tener Una Vida De Bendición Cuando Entendemos Eso De La Vida De Bendición La La Situaciones Todas Las Situaciones Son Diferentes Absolutamente Todas Nos Cambian La Vida Nos Cambian Tanto Cosas Grandes Como Cosas Muy Pequeñas Como El Nacimiento De Un Bebé Hoy Oramos Por Un Bebé Que Yo Tengo La Plena Confianza Por La Oración Que Dijo El Pastor Porque A Través De La Oración Del Pastor Está También Cristo Pero Algo Que Dijo Dijo El Pastor Y Que Yo He Entendido A Través De La Escritura Es De Que Primero Le Pidió Permiso Si es Tu Voluntad Y Empezó Orar Como Que Prendió La Llave Y Dijo Vámonos Si Entonces Cuando Escuchemos Después El Resultado De Esa Oración Tanto En Lo Pequeñito Como En Lo Más Grande Nos Le Damos Gracias A Él Si Bueno Ahora También Vamos A Hablar De De Las Ofrendas De Las Ofrendas A lo Mejor Fue Muy Repetitivo Pero Créeme Que Dios Provee Tanto Todos Los Días Pero No No Provee Para Que Nosotros Tengamos Más O Tengamos Menos Él Provee De Acuerdo A Lo Que Uno Hasta Piensa Que Necesita Y A veces Nos Manda De Más Entonces Si Nosotros Sabemos En base A la Escritura En base A lo Que Creemos Y Nos Dice Nuestro Padre Dios Que Yo Soy Parte De Él Él No 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 Pues Nada Más Le Voy A dar Un Poquito Poquita Bendición No O sea Él Nos Bendijo A Manos Llenas Y En Algo Que Debe De Quedar Muy Claro En Que Nos Bendijo Es En Su Amor Entonces No Importa La Cantidad Pero Delo Con Amor Delo Con Con De Todo Corazón Creyendo Que Este Esta Pequeña Aportación Es Para Un Crecimiento Espiritual De Los Que Vienen Eso Hace Un Una Conciencia Limpia Eso Hace Que Usted También Este Ligero Tiene Una Mentalidad Ligera Tiene Una Mentalidad Muy Muy Buena Y Eso Sabemos De Que Esta Organización Que Está Aquí Lo Hará De Una Manera Correcta Para Que Sigan Las Nuevas Generaciones También Porque No Tenemos Lo Acabo De Ver Con Abraham O Sea Era La Cimiente De Su Cimiente O Sea De Toda La Generación Que Venía Si También Alguien Tiene Algún Testimonio Que Quiera Dar Es Solamente Para Corroborar Lo Maravilloso Que Ha Sido Dios En En Nuestras Vidas ¿Quién Dijo Yo? ¿Todo Bien? ¿Seguro? ¿Sí? Ah Ok Ok Paso Ok Ok Gracias. Los próximos domingos que tengan algún testimonio, ¿sí? Se pueden registrar, anotar y créanme lo que los testimonios no es algo para nosotros, el ejemplo mío. Voy a poner un ejemplo mío para que quede un poquito más claro. Bueno, el decir un testimonio no significa que me exalte yo por las cosas que me han pasado, sino es por la vivencia de Cristo en mi vida. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros damos un testimonio es por eso. Es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y se lo repito como les he dicho anteriormente, ya sea buena o mala. Para Dios no importa bueno o malo, lo que le importa es crecimiento, el crecimiento en uno. Entonces, este, véngase para acá. A la hermana Meche le dije, póngase la blusa roja para que se note más. Bendiciones, hermanos. Yo siempre me, le doy muchas gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, porque siempre nos cuida, porque todo el día los que me conocen ando manejando, llegamos, salimos temprano, llegamos en la noche, todo el día nos digo, eso es un gran testimonio para mí, que Dios nos cuide y nos protege. Pero esta semana me pasó algo inesperado, porque yo siempre le pido a Dios por todo. Entonces, el miércoles pasé a la gasolinera y no me da vergüenza, porque pues es lo que hay en mi vida. Le puse gas a la troca, pero solo eran nueve dólares y eran en cora. Entonces, cuando yo fui a pagar, me dijo un señor que no agarraba munición, hasta que me hizo raro. Pero dijo, ok, that's fine, me dijo. Entonces, ya los puso y cuando ya le eché gas y todo, ya me iba a ir, me tocó una americana que estaba atrás de mí que iba a pagar. Y me tocó la ventana y me dijo, te voy a llenar el tanque. Entonces, le dije, no, está muy caro el gas. Y luego me dijo, no te fijes. Dice, Dios te está bendiciendo a través de mí y Dios me va a bendecir a través de ti. Le dije, por eso te lo acepto, le dije yo. Y me llenó el tanque de gas. Por eso le doy muchas gracias a Dios. Y siempre crean, hermanos, siempre tengan fe, que si ustedes tienen fe en Dios, Él hace posible lo imposible. A veces en cosas que nosotros pensamos que hasta lo que es, no sé, la gasolina, algo muy pequeño. Pero, sí, es que, mire, a mí me pasó esto, pero esto, esto sí, lo, no me da miedo decirlo ni tampoco. Esto sí fue una burrada. Yo me salí, me salí de mi casa y me salí sin cartera. Voy a echar gasolina y no traigo. Entonces, lo que hice, me encontré a una persona que conozco. Le digo, oye, ¿me puedes prestar? Oh, sí, está bien. Pero esta sí fue borrada mía. Sí, lo acepto, ¿verdad? Pero de esos pequeños detalles, ¿qué hubiera pasado si no estuviera ahí? Sí, o sea, de todo hay que dar gracias. De todo, absolutamente de todo. Le damos gracias por la palabra del día de hoy. Le damos gracias por el clima del día de hoy. Vamos a terminar con una muy bonita oración, me imagino, para todos nosotros. Si me ayudan a decir, puse siete cosas, no, son tres, son como diez cosas que quisiera que repitiéramos todos, nada más para darnos una idea de lo poderoso que es él. ¿Sí? ¿Todos listos? Yo soy bendito. Yo soy sano. Yo soy próspero. Yo soy amado. Yo soy hijo de Dios. Yo soy expresión de Dios. Yo soy salud. Yo soy luz. Yo soy sabiduría. Y lo más hermoso, yo soy tu espíritu. Te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias por todas las bendiciones, los milagros y todas las cosas que nos han pasado dentro de esta semana. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu paciencia para que nosotros crezcamos en el conocimiento. Gracias por vaciar todo eso que no nos sirve para poner lo nuevo. Gracias porque a través de tu palabra inquebrantable, a pesar de tanto tiempo y de todos los años, sigue siendo firme en tu palabra. Entendamos, Señor, que para estar en tu presencia solamente hay que dejar escuchar esta palabra dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres expresión de todo, no importa lo que sea. Gracias por el aire que respiramos, por los pensamientos que tenemos, por las cosas buenas y por las malas. Gracias porque a través de nuestro prójimo podemos ver tu expresión. Gracias por esos espejos que tú pones de enfrente de nosotros para corregir las cosas que no están de acuerdo a tu diseño. Gracias, Señor, porque tu diseño es perfecto, amoroso y que también a través de ese diseño nosotros buscamos una perfección de tu expresión. Gracias porque día a día tú mismo te revelas a nuestros espíritus para crecer en todo el entendimiento que tú nos quieres dar. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te agradecemos, ahora sí, me fui, cerré los ojos y me fui. Nos podemos ir así saludando a todos y que tengan una bonita, bonito fin de semana.